Hola ¿Dónde vamos? Mira, vamos a ir a la que seguramente sea la ruta de la victoria, como ha dicho antes el Javi. Favelas. Favelas, favelas. ¡Tantos muertos! Hombre, antes casi estaban todos muertos. Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es? ¡Eh! 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 ¿Pero qué era eso? Ahora van para tu casa, eh, Javi. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Ah! El portátil. ¿No te ha avisado? Sí, 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 sí. Ah, vale. Digo, la madre que la parió. ¿Otra vez? ¿Con el ordenador? No, este es otro ordenador. ¿Otro? Cobra, Javi. No. Es el mismo. Ah, es el mismo. Ah, es el mismo, pues. Dice que es el suyo este. ¿El otro no era otro? El otro, hombre. El otro puede ser otro, claro. No, no. Es el mismo, es el mismo. ¿Ah? ¿Pero el otro es otro o este otro? El que te asusto. No. Pero... No le es más claro. Pero si es otro, no puede ser suyo. Pero la cosa es... Es el ordenador del ángel. Solo tiene uno. Entonces el otro no era otro, era el mismo. Los dos eran del ángel y los dos son el mismo. O sea, no son dos, es uno. Correcto. Entonces, ¿por qué dices que son dos? Tienen el siguiente. ¿Has dicho...? Has dicho... Has dicho el... Eh... No sé cómo lo has dicho, pero lo tengo grabado. Muéstrala las pruebas. Bueno... Sí. No las va a mostrar, así que estoy más seguro. No. No, no, no. El Juanca si algo es, es de palabra. Eso es una de sus virtudes. Te lo puedo asegurar. Yo no quiero esto. Vale. No quieres. Entonces... Quedamos que es el mini escudo. Alguien quiere un mini... Alguien quiere un mini escudo. Es el mismo... El mismo. ¿Quieres un mini escudo? Aquí lo tienes. Ah, me está pitándolo. Me está pitándolo. No, yo no lo quiero, gracias. No, no lo quieres. Pues yo sí. Pues lo he soltado. Para que se lo tome todo el mundo. Madre mía. No lo da. Se lo... Se lo... Se lo... Lo he soltado que estaba el Juanca al lado. El Juanca le ha declinado. Digo, pues... A mí ya me ha pillado. A mí ya me ha pillado lejos. Aquí. Aquí. Aquí, Javi. Aquí. Javi. Aquí. Justamente. ¿Dónde eres ahí? Aquí. ¿Dónde es ahí? Ahí. Abajo. Sigue el punto. Abajo. Ahí. Aquí. Ahí. Vea, Javi. Vea, Javi. Un segundo punto. Vaya. Y se lo pasa de largo. El punto está... No, no. Se lo pasa, se lo pasa. Está troleando. Me hay que tomar el pelo. Que no, que no, que no. El punto está aquí. A ver, carapolla. Mírame donde estoy. Te estoy diciendo. Es que ha pasado por delante. Es que es lo divertido. Oye, pues no te has reído, eh. ¡Eh! ¡Mío! ¿El suyo? No, le quería trolear, pero no ha funcionado. Vale. Hay que correr bastante poco. A no ser. Coge el quad. Hay que correr bastante poco, pero bueno. No, no. No, no. No se entera. No se entera. No se entera. Que claxon de mierda. No. Se va, se va. Se va, se va. Vaya. Vaya compañero. No, eso eran cuatro. No hubiéramos ganado. Vaya. Vaya con el compañerismo. Oye, tío. ¿Qué le pasa al internet? ¿Qué le pasa? No va. El PC. Estoy cargando. Estoy dándole a cargar al... Al Gmail y no carga. Vaya. Esa otra página. Igual es... No, el Outlook tampoco va. Que quiero hacer el limpieza de correo. Oye. Habrán tocado algo del correo. Hay del correo de... Del de este. Del router. Tendría que ponerme por el bueno. No, que esta mas lejos This is for me This is for me This is for me Ah, ah, ah Mira, por ir solo Si es que, madre mía Oh, me voy Como, como huye la rata Ah, ah, me viene por mi Esta encima, esta encima No lo veo Donde esta Ojo de esa perra que ataca, estoy detrás suyo Estoy ¿Dónde estáis? Hola Hola Pa ti mi cola Está aquí, está aquí ¿Hay gente? Si ¿Dónde estabas? ¿Dónde? ¿Dónde están? Ahora, ya están todos muertos ¿Pero dónde estabas, Juanca? Un momento de cocina Vaya, y se va No tenía otro momento No tenía otro momento, ¿no? No, no tenía otro momento, la verdad Vaya Bueno, sigo estando a fin de vida Bueno, ¿podéis saber que hay sin mí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero, Diego, ¿pero dónde está Juanca que no dice nada? Es que cuando te separas un segundo Joder, no te digo Era uno solo otra vez, ¿no? Nos vamos Sí, era uno solo ¿Con el clecha o con cuál? Nos vamos con el clecha Y donde está la zona Donde está el punto azul Hombre, yo es que no soy de ir a la tormenta Venga El punto azul, el punto azul Punto azul, punto azul Casi se rió Voy a buscar un fantasma porque no llego Y aquí está mi última partida ¿Por qué? No quiere ganar Porque tengo que recoger la cocina Dile al Sorge que lo haga No, le tocó ayer Le tocó ayer Esto está ya pillado todo Bueno, pero estamos en el punto céntrico Céntrico Tengo poca madera Me cago en la puta Hay que pillar madera No, 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 no Dejadme las migas El chupacabras El chupacabras ¿Alguien lo quiere? Yo voy con Juanca ¿Ya os vais? Vamos, vamos Ni la miga Le echo el día, le echo el día Lo que no sabe es que yo también voy a ir No sé No sé Au ¡Hemme atentos en el tono! ¡Hemme atentos en el tono de serie aún! Vale, hay gente en la Tifundi ¿Vámonos? ¡A por ellos! No, 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 Javi Como tú dices No hay que atacar Hay que esperar Ha ido una por otra Y ha ido las flechas Jódense, gente Se va a caer la casa En 3 2 1 Ya está No ha caído, no ha caído Se ha destruido Vaya Vaya Me lleva la contraria Es un fantasmita ahí Vamos a por ello ¡Hombre! Ya estamos tardando Estamos tardando La verdad ¡Hala! La han quitado Eso sí, el Ricky se queda ahí Vaya Voy, Javier, voy Hola Javier, son unos cuantos ¿No me han dicho? ¡Son unos cuantos! Sí, ya lo sé Él va con fantasma o sin fantasma Él va sin fantasma Tus huevos ahí Ahora yo voy a ir con fantasma Más uno El Javi se ha precipitado Pero ¿Cuántos son? Pero si son 15 Y la madre ¡Qué buena, Ricky! Queda uno, queda uno Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta ¡Qué buena! ¡Pero tengo que menos! Ahí, ahí, ahí Revientalo, revientalo Ahí, Fara Quiero revivirme ¿Qué quieres? Vale Se va, se va, se va Se ha ido, se ha ido Vale, se ha ido ¡A vuelta, 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 vuelta! ¡Fara, fuera! ¡Fara! 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 ¡Vamos! ¡Con el rabo fuera, tú! ¡Con el rabo fuera! ¡Con el rabo fuera, tú! Tengo Fogata Aquí hay de todo Aquí hay de todo Aquí hay de todo, Ricky No te preocupes Hay de todo ¿Hay botiquines? Hay de todo ¡Centro supermercado! ¡Centro comercial! Yo tengo que ir a la zona de la farmacia Porque necesito un buen botiquín Madre mía, nen Vaya, vaya, vaya sangría he pegado aquí de momento A mí, mientras me dejé la minigun ¡Vaya! ¿Qué pasa? He empezado a lanzar lapas Como si no hubiera mañana Sí, 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 sí Y es que les has pillado ahí en la contra Claro, es que como estaban ahí Digo, digo, tengo nueve lapas Digo, voy a aprovecharlo Bueno, se da cuenta que Javi nos ha precipitado Está todo calculado Bueno, te has precipitado Te has precipitado Se ha precipitado Ah, tengo que venir el Ricky ¿Tenéis de RPG, por favor? Solo tengo dos Eh, Juanca, ten Juanca Tengo Más vendas RRPG, por favor Cuando me digáis Pongo la fogata Ponle ya, ponle ya Espérate Falta el Juanca Vale A ver Ponle ahí A ver, entra Javi Mira, esto Está muerto aquí Este ha muerto aquí Y este ha muerto Pues Allá Vale, ya estoy ¿Alguien quiere lanzar Alas de oro? Lanzagranadas Es que tengo el que es como el de los huevos Como veas Eh, nueve segundos, chavales No sé qué hacer Se lo piensa, se lo piensa Decídete Quedan Quedan tres Lanzagranadas Eh, aquí, aquí, aquí No me ha visto Ni es que me ha visto No me ha visto Para nada No me ha visto 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 Es que digo ¿En serio? ¿No se ha dado cuenta? Están en señoría Están en señoría Están peleando Pero utilizar Utilizar la lanzagra Eh Carlos Tarde, tarde Ya es tarde Seguí para saltar, Javi Conjudo un fantasmito Ah, claro Sí Están aquí abajo Míralos Míralos, míralos ¡Oh! ¡Oh! Ricky, tienes uno a la derecha Vigila Vale Otra ahí Vigila Cúbrete Es el único que queda No, quedan dos Bueno, este que va a morir ahora Este ya está muerto Fúndetelo Ojo a la tormenta, Ricard Nada, nada, nada Tranqui La tormenta Vale Nooo Lo deja muy muertísimo Está muertísimo Vale, vale Ahí va Ahí va Ahí va Está dentro de la montañita Abajo del todo Sigue corriendo Sigue corriendo A la derecha Está abajo Está en la mierda Bueno, aunque Tiene los escudos grandes Aprovecha Está en la mierda Está ahí abajo Ahí está Ahí está Golpe final yo Pero asistencia de Ricky Por el sacada de rabo Que ha tenido Buah Es que ha sido Descomunal eso Esta partida Merece la